Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo buscar los auriculares Samsung Galaxy Buds 2. Bueno, si por ejemplo tú has perdido tus auriculares en tu habitación o, bueno, en un lugar y no puedes encontrarlo, lo primero que quiero decir es que tienes que tener conectado tus auriculares a tu Bluetooth. Es lo más importante. Si no tienes conectado, no vamos a intentar probar, encontrar tus auriculares. Y después de eso tenemos que abrir aplicación Galaxy Buds. Tienes que conectar a esta aplicación. Y aquí tienes que seleccionar buscar mis auriculares. Y aquí pulsamos iniciar. Y aquí pulsamos reproducir sonido. Y aquí puedes escuchar. No sé si estáis escuchando, pero está reproduciendo un sonido pequeño, así que podéis escucharlos. Aquí lo tenemos. Y ya está. Y de esta manera puedes buscar tus auriculares. Si ha gustado el video, si has encontrado tus auriculares, deja un me gusta. También no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. Gracias por ver el video.